Vamos a mirar con un poco más de detalle a la acción. Estamos en la selección en la que tenemos un grupo. P un primo, P mayúscula un P si low. Y decía, vamos a mirar con un poco más de detalle a la acción por conjugación de P. Sobre el conjunto de P si low de G, que por el teorema de conjugación de si low es simplemente el conjunto de conjugados de P. Entonces, en el lema anterior, en el lema 3, hemos visto que hay un único punto fijo que es P en esta acción. Bueno, entonces, siempre que tenemos una acción de un grupo sobre un conjunto, el conjunto omega se puede descomponer como una unión disjunta de órbitas. Bueno, entonces, esta omega se puede descomponer como una unión disjunta de órbitas. Una de ellas será el punto fijo, que hemos dicho que es P. Unión disjunta con algunas órbitas. Vale, digamos, delta 1 unión hasta un cierto delta T con delta sub i órbitas de tamaño mayor que 1. Muy bien. Entonces, estas órbitas de tamaño mayor que 1, ¿de qué tamaño pueden ser? Pues vamos a ver. Sea un elemento alfa i en delta i. Vale, las delta i son órbitas de la acción sobre omega, que es un conjunto de P si low, ¿vale? O sea que, este alfa i realmente lo que será es un subgrupo de si low. Vale, entonces, ¿qué tamaños tienen estas órbitas? El cardinal de delta i es el cardinal del tamaño de la órbita de alfa i. Y el tamaño de una órbita es el índice de un estabilizador. Pero P es un P-grupo. Luego el índice de un subgrupo es una potencia de P, ¿vale? O sea que el tamaño de las órbitas es una potencia de P mayor que 1. Muy bien, y ahora, esta descomposición de omega como unión disjunta de órbitas nos dice que el cardinal de omega es 1, aquí tenemos una órbita de longitud 1, más la suma de los cardinales de estos delta sub i, donde iba desde 1 hasta t. Pero cada cardinal de estos delta sub i hemos dicho que es una potencia de P. Es decir, esto es 0 módulo P. Vale, y de aquí se deduce el teorema, porque el cardinal de omega es simplemente el cardinal del conjunto de P-silos de G. Que es 1 sub P de G. Vale, o sea que ya tenemos que 1 sub P de G es 1 módulo P. Ahora, es posible sacar un poco más de información de este análisis que hemos dicho de la que nos da este teorema, ¿vale? El teorema nos dice que no sub P de G es congruente con 1, 1 módulo P. Ahora, ¿qué podemos deducir si no sub P de G no es congruente con 1 módulo P cuadrado? Es decir, ahora la pregunta es, ¿qué sucede si no sub P de G no es congruente con 1 módulo P cuadrado? Es decir, ser congruente con 1 módulo P cuadrado es algo más fuerte que ser congruente con 1, 1, 1 módulo P. Si algo es congruente con 1 módulo P cuadrado, también es congruente con 1 módulo P, pero el recíproco no es cierto. Vale, ahora la cuestión es que no sub P de G siempre es congruente con 1, 1 módulo P, pero no siempre es congruente con 1, 1 módulo P cuadrado. Sin embargo, si no es congruente con 1 módulo P cuadrado, es posible deducir información que a veces es útil. ¿Vale? Es útil a la hora de probar que no hay grupos simples de determinados órdenes. Vale, entonces, ¿qué podemos deducir si no sub P de G no es 1 módulo P cuadrado? Vale, pues que no sea 1 módulo P cuadrado quiere decir que entre estas órbitas hay alguna cuyo cardinal es P. ¿Vale? Los cardinales de todas estas órbitas, deltas sub i, son potencias de P. Si todos ellos fuesen potencias de P cuadrado, 1 sub P de G sería congruente con 1 módulo P cuadrado. Es decir, si no sub P de G no es congruente con 1 módulo P cuadrado, entonces existe un i tal que el cardinal de la órbita deltas sub i es P. Pero el cardinal de la órbita deltas sub i es simplemente el índice de un estabilizador, digamos de alfa y. ¿Vale? Supongamos que tenemos que en la órbita, ¿vale? Suponemos que delta sub i es la órbita de un cierto alfa sub i, entonces tenemos esta igualdad. Muy bien, ¿y esto qué es lo que nos quiere decir? Pues vamos a ver. Tenemos el grupo G, que tiene un subgrupo de S y lo P. Y este P tiene un subgrupo de índice P. Aquí realmente, recordad que el alfa i es simplemente un conjugado de P. ¿Vale? Los elementos de omega son conjugados de E y P. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir que un elemento de P esté en P alfa i? ¿Vale? La acción es por conjugación. ¿Vale? P está actuando por conjugación. Que P estabilice, ¿vale? Que un elemento estabilice P conjugado con G sub i, lo que quiere decir es que está dentro del normalizador. ¿Vale? Es decir, este estabilizador, P alfa i, está dentro del normalizador en G de un P subgrupo de sílabo. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede con este normalizador? Pues este normalizador, un normalizador de un P-sillow, hemos visto antes que tiene un único P subgrupo de sílabo, porque es normal, y es P conjugado con G sub i. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que este P alfa i está dentro de P intersección P conjugado con G sub i. Ahora, la órbita de este alfa i es P, o sea que P conjugado con G sub i es distinto es distinto de P. Eso significa que esta intersección es un subgrupo propio, es un subgrupo propio de P. Ahora, P alfa i es un subgrupo de índice P. Entonces, en el resumen de esto, lo que nos dice es que este dibujo está bien hecho. ¿Vale? Que P alfa i es la intersección de estos dos subgrupos de sílabo. Es decir, lo que podemos deducir en este caso, si nu sub p no es congruente con 1 módulo P cuadrado, deducimos que si nu sub p de G no es congruente con 1 módulo P cuadrado, entonces, existen dos subgrupos de sílabo, que serían este P y este P conjugado con i, existen P y Q, dos subgrupos de sílabo, tal es que el índice en P de la intersección es P. ¿Vale? O dicho de otra forma, hay dos subgrupos de sílabo, tal es que si el orden de uno de ellos, P, es P a la A, el orden de la intersección es P a la A menos 1. ¿Vale? Y como digo, este resultado a veces es útil para demostrar que no hay grupos simples de orden dado. Bien, y esto que he hecho con no ser congruente con 1 módulo P cuadrado, se puede generalizar algo más, ¿no? Y se puede decir, ¿qué sucede si nu sub p no es congruente con 1 módulo P a cubo? ¿Qué sucede si nu sub p no es congruente con 1 módulo P a cuarta? Sin más que analizar con un poco más de cuidado el significado, ¿vale? El significado de que en la acción de P por conjugación sobre el espeso grupo de sílabo de g haya un único punto fijo.